Ingeniero Guillermo Vilches, bueno, ¿qué sensaciones? ¿Tarea cumplida? Una de las tareas más, una tarea más cumplida. Este es un claro ejemplo de cuando nos ponemos a trabajar con el territorio, con las autoridades del territorio local y con productores, y desarrollamos una idea que no baja de la galera, sino que la traemos como una resolución problemática, la consensuamos con los productores y la llevamos adelante, tenemos este resultado, que es una obra muy importante, que viene a complementar una obra existente hecha hace un tiempo, pero hoy la hemos hecho mucho más eficiente, por los bajos naturales, por los bajos de los bajos, porque hay otros bajos, pero esta es la obra, se hizo por el bajo más bajo, y una obra que la pudimos hacer en sequía, planificada, siguiendo la directiva de trabajar de esta forma, de manera integrada, en acuerdos, pero haciendo soluciones viales, hidráulicas y agropecuarias. Bueno, parecía imposible la obra, pocos creían que se podía llevar a cabo, porque había que recibir los permisos de ferrocarril, de la ruta 19, de la autopista 19, varias cosas para la solución, ¿no? Bueno, quienes me acompañan acá, los intendentes y los productores, saben que en las reuniones que tuvimos en San Bartolomé, les dijimos, confíen que las gestiones se hacen, no hay pregestión que no se hace, y nosotros venimos haciendo con entidades ferroviarias y viales, un montón de acciones, de gestiones, porque el agua siempre atraviesa una vía, y hemos hecho muchísimas obras, y las gestiones se hacen, llevan más o menos tiempo, pero se hacen. Esta era una obra que desde el principio dijimos, la gestión la vamos a hacer y los permisos los vamos a conseguir, y a la clara lo hemos hecho. Entonces, aquellos que desconfiaban de que lo pudiéramos atener el resultado, hoy los invito a que la recorran a la obra, y ojalá la podamos recorrer y estar acá cuando funcione, y ver que realmente lo que se comprometió, lo que se consenso y lo que se gestionó, se hizo. Si bien tiene su parte la gestión de los intendentes, pero fundamental, actor principal, los productores que también apoyaron. Sí, sí, bueno, acá los productores que me acompañan, en particular Joaquín y Leandro del consorcio canalero, que hoy no está acá, son fundamentales. A ver, yo no conozco el teléfono y la puerta que ellos han golpeado, pero sí conozco los resultados que han tenido. Y bueno, con el consenso en la parte técnica, que lo hicimos aquella vez en el club ahí en San Bartolomé, y con la gestión que han llevado ellos adelante, obviamente, entendiendo de que esto era beneficioso para todos, bueno, es el agradecimiento que tenemos nosotros como técnicos y como autoridades a la gestión que hacen en el territorio, que obviamente es 10 veces más valorable que lo que podemos hacer nosotros. Ingeniero, ¿en qué consiste la obra que han ejecutado? Esta obra arranca en la Ruta 13, en el camino que une Sacanta con... El Arañado. El Arañado, bien, gracias. Es una obra que el canal ya existía, el canal de Juntura es un canal viejo, que venía en su momento por alguna gestión, venía con quiebres a 90 grados, pasando entre caminos, entre parámetros a algunas alambrados, y el agua no dobla. Entonces, ya desde hace un tiempo, se viene planificando en rectificar y llevar la obra por su mayor eficiencia, que es por el bajo. En muchos campos hemos tenido el agua en el canal y el agua en el campo. ¿Por qué? Porque el canal no tenía su mejor expresión. Este desarrollo, que empezó de agua hacia arriba hacia agua abajo, porque hubo más consenso de los productores allá, pero que finalmente llegó hasta Los Guevara, tiene esa vinculación, de unir todos los bajos naturales, desactivar los canales que no sirven, utilizar de los canales viejos lo que sirve, recondicionar los cruces en las vías y en los caminos, y recondicionar la salida allá en Los Guevara, y vincular un punto bajo con capacidad para que el agua drene. ¿Cuántos puentes efectuaron? Tengo miedo de errarles, pero creo que son 18 o 20 alcantarillas, incluyendo las de la Ruta 13. ¿El tiempo previsto coincidió con la ejecución? Sí, por suerte, nos pusimos a la par de la gestión de los permisos, con la par de la ejecución de los permisos de los propietarios privados, con el trabajo que recién les comentaba, que hizo acá Joaquín y Leandro, y la gestión de la obra, él llamó a licitación y los permisos en las rutas, fue bastante bien articulado, como lo hicimos en una época de seca, tuvimos poca interacción de lluvias, creo que tenemos una o dos al medio que también nos generaron algún conflicto, pero básicamente para una obra de esta envergadura estoy más que contento que se hizo en tiempo y forma. Bien, Joaquín, productor rural de la zona de San Antonio, sin dudas, el lugar que más sufrió las inundaciones, ¿no? Sí, sí, fue años duros, varios años fueron los que pasamos con agua, y la verdad que el canal espero que venga para bien y que se logren los objetivos. Yo estoy muy contento, muy agradecido por todo lo que representa Hidraulica y lo que hizo, lo que generó, que se lograra esta obra. Gracias a Guillermo, que siempre estuvo ahí, cuando lo llamé, tuvimos unos días contradictorios, pero la verdad que muy contento en realidad por todo esto, por los puentes que se hicieron, la verdad, el tiempo y forma, siempre influenciados, siempre los llamaron, la verdad que muy, muy contento. ¿Cómo fue ese mano a mano con los productores, con aquellos que estaban reacios a esta obra? No, no, había gente que no quería firmar, tuvimos muchos debates, pero lógicamente con el tiempo logramos que todos, la mayoría firmado, la mayoría firmó y, bueno, la verdad que muy contento por esto. Esperemos que el agua venga y que se salga rápido y que se vaya. Bueno, doctor Gustavo Tevez, legislador electo aquí en el departamento de San Justo, ¿qué tal, cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes. Estas son obras que traen soluciones, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, yo no soy de esta zona, soy de la zona de Brinkman, estuvimos esta mañana también recorriendo las obras que desde la Secretaría de Servicios Públicos se llevaron a cabo con el nuevo canal de Colonia San Pedro y la limpieza del canal maestro de Morteros que aliviana todos los pueblos de la zona, Morteros, Brinkman, San Pedro, Viñón, Sever, parte de La Paquita. Y es fundamental hacer estas obras ahora, cuando no hay agua, ¿no? Cuando hay tierra, cuando hay sequía, para poder avanzar y esperar a que el agua venga, porque va a venir, es parte de la naturaleza, y ver cómo se comportan los canales, ¿no? Posiblemente haya cosas para corregir, porque siempre hay cosas para corregir, pero lo importante es que la obra se hizo. Y lo que quiero resaltar es, bueno, hoy no están nuestros legisladores, porque están ocupados, tanto Alejandra Piajo como Ramón Giraldi, que también acompañan en la gestión permanentemente, del trabajo en conjunto y en equipo, entre los municipios, entre los consorcios camineros y canaleros, y entre, por supuesto, las autoridades provinciales, ¿no? Y principalmente la buena predisposición de los productores. Y la otra cosa que quiero reconocer también a Guillermo, es que después de los momentos feos que pasamos en el 2016, 2017 con las inundaciones, se reorganizaron los consorcios canaleros por las cuencas, ¿no? Hoy cada pueblo no tiene su consorcio canalero, sino que la cuenca tiene su consorcio canalero, y nos permite trabajar de manera regional. De manera tal que la evacuación de las aguas pluviales sea de manera sistemática, y no que un productor se la tira al otro y que un pueblo se la tira al otro, sino que veamos cómo encauzamos esas aguas para que nos causen el menor daño posible a la zona rural y a las zonas urbanas, ¿no? Sí, seguramente es una obra que podemos decir que está culminada, que arranca en Arañado, Sacanta, San Esteban, cruza San Antonio, y bueno, llega hasta la Ruta 19. En este momento estamos acá en la autopista entre la Francia y el Tío, y bueno, se logró la terminación con puentes, se nanchó, bueno, sabemos que el clima es cada vez más extremo, seguramente se está pensando en lluvias importantes después de septiembre y todo el año que viene, así que bueno, se están haciendo todas las previsiones las previsiones que correspondan. En el Tío también estamos enanchando toda la traza del canal, los 7 kilómetros que nos separan hasta el puente, hasta el puente de los Guevara, que es la Ruta 3, así que bueno, son obras importantes, obras que ahora hay que repasarlas y hay que tomar las previsiones para lo que dicen que se viene. Intendente, ¿esta obra se dilató mucho más de lo esperado o se fue cumpliendo de acuerdo a las expectativas que ustedes tenían? Sí, a lo mejor acá Mayne le va a contar mejor, nosotros, hubo una primera, creo que le llaman la Juntura 1 y la Juntura 2, por eso le llaman el canal de la Ruta Juntura. Hubo una primera etapa, ¿no es cierto?, que todos se acuerdan que fue, que se hizo en la época de la inundación, con un calor derivado, y bueno, y la segunda etapa, para llegar hasta acá, hasta la Ruta 19, bueno, faltaban que algunos productores dieran las autorizaciones, se estuvo manejando en San Bartolo, y ahí bueno, en algunas autorizaciones se dieron, otras son expropiaciones, así que un poco Mayne le va a contar de la segunda etapa que se está concluyendo. Claro, este canal arranca allá en Laguna Larga, es un canal largo, y que viene cruzando por el lado de San Esteban, es acá antarañado, y el gran problema que teníamos que en San Esteban rebalsaba este canal, y bueno, y el agua se empezaba a desparramar por todos los campos de la zona, y aparecía en Colonia San Bartolomé. Y bueno, esta obra realmente, hace tiempo que se tendría que haber hecho, el gobierno de la provincia hidráulica tenía toda la buena voluntad de hacerlo, por culpa de dos o tres productores que no querían firmar, por eso se demoró la obra, si no ya haría rato que estaría hecha. Y hoy es una solución para varios campos, varios productores, que ya no va al canal, ya no va a rebalsar más, va a trabajar como, teóricamente se ha hecho como tenía que ser, por el bajo, que antes estaba por el alto, por no dar permiso, por no querer, y bueno, ese es el problema que tenían los grandes productores en la zona nuestra, que rebalsaba el canal, y se le iba el agua a los campos, y no tenía salida. Hoy con esta obra, es una solución que le da a toda la zona, tanto San Bartolo, el tío, la zona de la Francia, y como se ha enanchado, y se limpió el canal Los Guevara, que llega a Miramar, prácticamente va a tener una salida, el agua, va a ser muy, muy difícil que rebalse, yo creo que va a tener que llover muy mucho, para que rebalse, sino una obra que, que no sé, yo creo que años, para hacer esta obra, y hoy gracias a Dios la tenemos, y bueno, hay que cuidarla, disfrutarla, y los productores van a estar tranquilos, que no se van a poder inundar.